Viajar sin equipaje con Natalia Argemi En esta sección os proponemos que nos acompañéis a visitar lugares cercanos y lejanos, sin necesidad de hacer kilómetros, sin necesidad de preparar equipaje. Empezaremos nuestro viaje con Jimena de la Frontera, un municipio situado en la bellísima comarca del campo de Gibraltar, provincia de Cádiz. Tanto por su paisaje como urbanísticamente, es un claro ejemplo de los llamados Pueblos Blancos. El municipio tiene tres núcleos de población, Jimena de la Frontera, Estación de Jimena de la Frontera, ahora llamada Los Ángeles, y San Pablo de Buceite. Su término municipal, situado entre la Bahía de Algeciras y la Serranía de Ronda, está incluido en el Parque Natural de los Alcornocales, último bosque mediterráneo de Europa. El término de Jimena es el situado más al norte del campo de Gibraltar, por lo que sus tierras no tocan el mar, con el que se comunica a través del río Guadarranque. Este, junto al río Guadiaro y el río Ozgarganta, configuran la red hidrográfica del municipio. El origen del nombre de Jimena de la Frontera es árabe, Shemina, del que deriva el nombre cristiano de Ximena y, posteriormente, Jimena. Su apelativo de la frontera es por su posición de frontera del reino nazarí, durante la ocupación musulmana. La historia de Jimena de la Frontera se remonta al Paleolítico. Jimena suele identificarse con la antigua ciudad de Ova, de Fundación Fenicia. La situación de la villa ha hecho que su funcionalidad estratégica fuera explotada por los diferentes pueblos que se asentaron en la zona, fenicios, romanos, visigodos, bizantinos y árabes. Jimena de la Frontera fue declarada Conjunto Histórico Artístico por el Estado en 1983 y posee un extenso patrimonio artístico y monumental. Monumentos religiosos como la Iglesia de la Misericordia, el Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, el Campanario de la Iglesia de Nuestra Señora Coronada, la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, Antiguo Convento de Santa Ana, la Ermita del Consuelo y los monumentos civiles como las pinturas rupestres de la Cueva de la Laja Alta, la Necrópolis de Buceite, las reales fábricas de artillería, la Casa de la Memoria de la Sauceda y destacar el impresionante Castillo de Jimena, declarado Bien Cultural de Interés Nacional en 1931 con la categoría de Monumento. La fortaleza, probablemente levantada sobre las ruinas de la antigua ciudad de Ova, se alza estratégicamente sobre el denominado Cerro de San Cristóbal. Representa por su envergadura el conjunto monumental de mayor importancia de la localidad desde épocas remotas. Este cobraría su máximo esplendor en época de la dominación musulmana. El castillo consta con una muralla irregular, atalayas, también destacamos la Torre del Reloj o Albarrán y también sobresale el Alcázar, muy reformado tras la toma cristiana. Y con su airosa y circular Torre del Homenaje, la más alta del conjunto. A espaldas del castillo se encuentra el denominado Baño de la Reina Mora, una pileta entre los restos de una iglesia mozárabe. Su nomenclatura viene dada por la antigua creencia de que en la pileta, tallada sobre la misma roca arenisca, se solía bañar una reina mora. Las vistas desde el castillo son espectaculares. Incluso en días claros se puede llegar a ver el Peñón de Gibraltar. En Jimena de la Frontera, al estar insertada en gran parte de su término municipal en el Parque Natural de los Alcornocales, la flora y fauna es muy amplia. Lo más relevante del paisaje lo constituye la especie que le da nombre al área protegida, que se agrupa en grandes y frondosos alcornocales. También hay acebuches, madroños, brezos, adelfas y alisos. Igualmente, destaca la enorme proliferación de setas en otoño. De hecho, Jimena es la sede del Grupo Micológico Chantarela, Asociación Gastronómica del Campo de Gibraltar, especializada en setas. En cuanto a la fauna, está representada por los buitres leonados, las águilas culebreras, verdiceras y calzadas. Y también los halcones peregrinos. Además de los ciervos, zorros y jinetas. Las principales actividades económicas de la zona son la agricultura. De regadío, el algodón, naranjos, aguacates y otros árboles frutales. Y de secano, el trigo, la oliva. Cabe mencionar la extracción del corcho. Proceso ancestral que pasa de generación en generación. Muy cuidadoso con el medio ambiente. También la ganadería, por sus zonas de pastos ideales para esta. Y sin olvidarnos del turismo rural y turismo activo, cuyas actividades estrellas son el senderismo, el cicloturismo y los paseos a caballo. Jimena de la frontera otorga productos de alimentación autóctonos que tienen su reflejo en la gastronomía de la zona. Son ejemplos la carne de cerdo, cabrito o de caza, las hortalizas, las legumbres y las verduras. Y una buena repostería de tradición árabe. En esta destacan los roscos de vino y el piñonate, el postre más típico de Jimena, elaborado con harina, miel, piñones y almendras, siguiendo una receta ancestral de clara inspiración andalusí. En Jimena, el baile típico es la jincaleta, de origen remoto y actual recuperación. Se baila por mujeres al son de las coplas para voz de hombre, acompañado por dos guitarras. Los intérpretes suelen vestirse con el traje típico de la localidad. En resumen, Jimena de la frontera es un municipio que tienes que visitar, eso sí, con un calzado cómodo para pasear por sus calles y subir sus desafiantes cuestas, por las que te vas a encontrar casas encaladas, flores en las ventanas, algunas calles empedradas y sus buenas gentes, trabajadoras, alegres y siempre gentiles. Y la próxima semana recorreremos sus pedanías, San Pablo de Buceite y Los Ángeles.